Hola amigos, ¿qué tal? Buen día. Estamos aquí con un buen amplificador de la marca Krak Audio, el cual es un clase AB, cuatro canales que estamos haciendo de pruebas y obviamente queremos mostrarles el desempeño que pueden tener con él y las funciones que también pueden realizar con este amplificador, el cual como se los acabo de mencionar, perdón, es un amplificador cuatro canales clase AB, en el cual el fabricante nos indica que puede dar 100 watts RMS por canal a 4 ohms y también lo podemos manejar en mono Bridget o mono a 4 ohms para poder sacarle más potencia. Por este lado podemos ver que tiene un crossover variable con cortes para high pass, low pass, tanto en canal frontales y traseras, aquí tenemos lo que son sus entradas de señal de audio, los cuales probablemente no tenemos una salida extra, pero nos va a poder hacer la función para poder hacerlo funcionar correctamente. Y por este otro lado tenemos su entrada de alimentación para terminales tipo tenedor o tipo espada, calibre 8, aquí lo tenemos y también sus salidas de audio que igual lo pueden conectar con terminales espada o tenedor para poder tener una mejor fijación y no corremos el riesgo de que se safen fácilmente. Aquí tenemos sus fusibles que son de 40 amperes y bueno con este amplificador que podemos mover, que podemos alimentar, bueno pueden alimentar unos sets de medios, cocinas coaxiales, unas 6 x 9 o algunos subwoofers o buffers de 150 a 200 watts rms máximos y lo van a poder hacer funcionar correctamente ya que con el crossover van a poder hacer los cortes tanto para las bocinas, unos medios de open shop, algunos tweeters, lo que ustedes quieran este colocar, pues bueno lo van a poder hacer sin ningún problema con este amplificador de la marca Crack Audio, el cual es un modelo clase A B y pues bueno aquí lo tienen para que lo conozcan. Y bueno amigos vamos a hacer unas pequeñas pruebas con diferentes tipos de género musical, cabe mencionar que solamente estamos usando una bocina 6 x 9, se encajó nada pero realmente funciona muy bien lo que es su potencia, el crossover hace bien la función y bueno ustedes vamos a escuchar un poco con diferentes géneros. y solo tengo ganas de verte o... combined La Mara de La Mara de La Mara de La Mara de Le recherche Señoras y señores Bienvenidos a bailar Tú quieres sudar Y pégate a mí El cuerpo a rozar Yo te digo si Tú me puedes provocar Eso no quiero